Yo creo que al final yo empecé haciendo vídeos de belleza, de maquillaje, después empecé a incluir mis recetas de cocina, después empecé a hacer vídeos de maternidad, moda, manualidades, no sé, un poco de todo. Hola chicas, a todos qué tal, hola a todos qué tal. Este vídeo es solo de presentación, voy a empezar yo a hacer también un canal. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que se llaman no lo tires. Yo ya sabéis que voy tomando nota de todo y os voy contando. Lo que más me preguntáis últimamente, ¿qué es cómo he hecho para cambiar la forma de mis cejas? Es el libro este, ya lo conocéis de sobra, Cocina sana para disfrutar, va ya por su quinta edición. Hombre, pues en realidad al final a día de hoy es mi trabajo, bueno, ya desde hace muchos años. Antes cuando empecé yo tenía mi trabajo, aparte hacía esto y aparte pues era mamá, tía en casa, todo lo demás, ¿no? Entonces sí que era más difícil, pero en el momento que lo he convertido en mi trabajo, al final, bueno, pues como toda mamá trabajadora o papá también, es decir, corriendo todo el día, ¿no? Y prioritando y haciendo algunas cosas así y a otras no llegando, pero que soy bastante rápida haciendo las cosas, suele ser bastante práctica y entonces gracias a eso pues llego bastante. Ahora cuando empiece el vídeo y voy a quedarme tal que así, esperadme y empezamos ahora. Bueno, ya vamos, hoy me lo he traído ya, luego. Confesiones de una bloguera de maquillaje venida menos. No lavo las brochas, no tengo tiempo, pana. Qué cosas tiene la vida, pero qué bonita es, ¿verdad? Y yo he aprendido a disfrutar con lo que tengo. Voy a rizarme las pestañas. No me olvido, ahora os voy a contar un chiste, pero os lo cuento al final. Para bajar al perro. Ay, Dios, de verdad. Se me da la pena. Una persona sensata, racional, no haría eso nunca. A mí no se me ocurriría jamás insultar a nadie. Si alguien os ataca de esta forma, de deciros cosas desagradables y más, nada más que por el hecho de intentar haceros daño, es una persona triste. Os he traído a una de las rutas, sendas verdes más bonitas y más visitadas que tenemos en La Tierrina, que es La Senda del Oso. Un besito. No, realmente soy yo sola, lo hago yo sola. Es verdad que sí que alguna vez tengo alguna ayuda, bueno, pues con las cosas que con el tema de una asesoría que me hace la declaración de la renta un poco más. Eso sí que lo delego, porque ahí yo no me meto. Y luego, pues a veces tengo también un poco de ayuda con la gestión de los e-mails, porque me llegan muchos e-mails de propuestas, de cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos en las redes sociales, que es mucho más fácil, ¿no? El publicar una foto, poner un texto, una reflexión, algo bonito así para que vean que estoy ahí. Al final lo que tratamos de hacer quienes nos dedicamos a esto es aportar a los demás, es hacer cosas buenas y es llevar bien. Entonces, bueno, bueno, pues usemoslas para bien, que yo creo que se puede hacer mucho bien con las redes sociales. Y mis piñones, vamos, pues qué te voy a decir. O sea, somos una comunidad enorme de gente maravillosa, con mucha alegría, con muchas ganas de hacer bien por los demás. A mí me encanta porque yo al final, pues comparto lo que sea, pues una receta subida hoy, ¿no? Comparto cualquier cosa y enseguida, pues interactúan y me dicen, Isa, pues prueba, bueno, Isa o a todos, probad a echar esto que le da un toque buenísimo. O en mi casa lo hace mi madre, pero le quita esto y le pone no sé qué. Y así todos aprendemos, ¿no? No solamente lo que comparto yo, sino lo que comparten todos, que me enriquezco yo también y todos ellos. Pues creo que yo habría que dejarse, efectivamente, tanta palabrería, de tanto unos contra otros y ponerse a actuar porque hay gente realmente pasándolo muy mal. Y yo creo que, supongo que los políticos al final tienen muchos, muchos frentes que atender, ¿no? Y quizás cosas que nosotros vemos tan sencillas, como no sabemos lo que hay detrás, no lo son tanto. Pero muchas veces, ante algunas situaciones, el ciudadano de a pie, o sea, yo lo hablo con mis amigos, decimos, pero tan difícil es ver esto, pues por ejemplo, a este problema, yo haría esto y pondría esto y haría así. O sea, a veces nos parece tan fácil que decimos, ¿cómo puede ser que no lo vean? Supongo, pues como te digo, que ya hay muchos otros intereses y otras cosas detrás que no conocemos. Entonces, bueno, realmente que piensen en la gente, que hay mucha gente pasándolo muy mal, muchas familias que necesitan ayudas y que ya basto de tonterías y de perder el tiempo en criticarse unos a otros y que nos pongamos a actuar y hacer las cosas bien. Al final, el secreto de la felicidad está en la tranquilidad, en estar tranquilo con uno mismo. Y no hay mejor forma de estar tranquilo con uno mismo que sabiendo que solo haces bien a los demás, que no dañas a nadie, que es que eso es vivir sin preocupaciones o por lo menos esa preocupación interna. Preocupaciones siempre tenemos todos, pero eso, saber que no haces mal a nadie y que al revés, que haces bien por todo lo que puedes, eso es maravilloso. Así que cuanto antes aprendáis, los colegios por detrás de esa lección, más tiempo que viviréis muy felices.